¡Ey! ¿Qué pasa con Robicordas? Aquí Álvaro Habla en Minecraft y vamos a empezar ya con esta serie de mods. ¡Sí! ¡Por fin! Y bueno, aquí veis los mods que tengo. Son 75, no voy a parar a decirlos uno a uno porque me llevaría mucho tiempo. Y estamos aquí con nuestro amigo el lobo de nieve, supongo que es de nieve. Aquí yo con un pico de hierro. Aquí estamos en Minecraft con Matt Damon o Damon o como queréis leerlo. Y vamos a empezar a crear el mundo, vamos a crear el mundo. Seguimos, pim pam, pim pam. Modos por vivencia y todo eso. He estudiado mi ojo plenty y allá vamos. Y bueno, vamos a crear el mundo ya. Vale, esto ya está cargando. Aquí tenemos unos melones de fondo o sandías o como queréis llamarlo. Yo creo que son más sandías que melones, más que nada porque son rojos por dentro. Y bueno, pues esperemos que no tarde mucho. Ah, mira, ya está, perfecto. Y vamos a seleccionar nuestro género femenina. Nuestro nombre este siempre. Y esto se queda así. Y empezamos con un libro en la mano que esto... Vale, perfecto, perfecto. ¿Me ha parecido en una isla? No, 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 no. Vale, lag. Lag del principio siempre pasa, ¿vale? Ya. Esto es un friendly creeper, este no nos va a atacar ni nada. Uy, 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 que me caigo. Pero antes de nada pues vamos a coger aquí lo que sería esto. Esencia de luz pura. No sé para qué sirven las esencias. Sinceramente he estado jugando un poco con los mods para ver de qué iba. Pero ni idea. Esto no nos da protección. Y esto... Tampoco. Y bueno, esto es para hardcore. No sé por qué me he puesto un mod para hardcore. Si no voy a jugar. Y esto... ¿Esto qué es? Sí, aquí en 30. Es un bloque de tierra normal, ¿vale? Eso... A ver si lo explico. También podría ser de cualquier mineral, pero esta vez no. Y bueno, pues me he puesto esta. Sí, estas hacen que vaya más rápido en el agua. Esto es de carbón, creo. Creo recordar. Y bueno, eso es una ballena que no se mueve, por cierto. Y a ver, vamos a ese sitio o al otro. ¿Cómo se veía el mapa? Para ahora no me acuerdo cómo se veía el mapa, pero... Vamos a esta, que parece una isla más grande. Y ya pues iremos buscando un sitio para la casa. ¿Vale? ¿Veis? Parece, o por lo menos da la impresión de que se va mucho más rápido... ...que si fuese sin botas, ¿no? O sea, si yo me quito las botas... Voy, pero tampoco voy tan rápido. Entonces, pues esto... Parece que voy más rápido. Así que nada, yo voy a ir con estas botas. Ya está. Ya no. Y bueno, vamos a empezar quitando los árboles. Tengo el trick capitator, pero como veis, tarda menos en cortar el árbol de lo que debería. No sé si será una versión anterior o ni idea. Estas setas... ¿Para qué sirve? ¿Qué sirve para? Infectado, que... Tengo que saber para qué sirve, pero no estoy segura. Así que... Por ahora no voy a coger mucho. Un ratón que muere. Lo siento mucho, ratón, pero... Lo siento. Vale, este árbol lo vamos a quitar. No cargamos el hacha. Pero ya tenemos madera aquí de sobra. Y bueno, ¿qué iba a hacer yo? Yo necesito hacerme... Ostras, ya tengo hambre. No corras, Alba, no corras. Esto, dime que se puede comer. No se puede comer. Ah, tengo panes, tengo panes. Perdonad que no los haya visto antes, pero... Yo y mis retrasillos. A lo que íbamos. Es que no puedo andar, lo siento mucho. Es demasiado lento para mí. ¿Esto qué es? No tengo ni idea, pero vamos a hacer una mesa de crafteo para empezar. Esto lo hacemos tablas. Con una mesa de crafteo tenemos más que suficiente. Que no se me vaya la cabeza. Vale, aquí ya tenemos unos pocos minerales y hierro. Perfectísimo. Vamos a hacer un pico de madera para empezar. Vamos a hacer un pico de madera. Vamos a hacer un pico de piedra, porque se nota la diferencia de rapidez, ¿vale? Un pico de piedra. Se me había olvidado, se me había olvidado, se me había olvidado, se me había olvidado. Vale, es que resulta que me han puesto un mod que añade nuevos crafteos y uno de ellos es que los picos, la espada y todo eso se haga ahora con piedra cocinada. Así que tengo que coger esto. No, o sea, a ver, vamos a ponerlo en orden. Venga, ahí lo pones donde no lo querías poner. Como veis, el horno está como en 3D y está bastante chulo que se vea así. Sinceramente a mí me gusta más. Hay gente que le gustará menos, otras más, en fin. Para gustos, colores. Vamos a ir poniendo esto para cocinar ahí. No, palos no. Voy a meter por ahora esto aquí dentro. Y a ver, vamos a ir cogiendo un poquito de carbón. Y a ver, vamos a ir cogiendo un poquito de carbón. Y a ver, vamos a ir cogiendo un poquito de carbón. Y a ver, vamos a ir cogiendo un poquito de carbón. Vamos a ir cogiendo un poquito de carbón. Vamos a ver si puedo subir bien. Ahí estamos. Esto ya se ha hecho. Vamos a poner aquí el hierro. ¿Dónde está? Aquí. Y nos vamos a hacer ya la espada en la mesa. para tener algo con lo que es defendernos y como veis se dice daño y pues nada una espada durabilidad ni idea sinceramente que más podemos hacer nos vamos a hacernos tres hachas dos hachas como iba diciendo voy a hacerme también otro pico más y yo creo que hacerme una pala pues estaría también bien o dos incluso y ya me iría a ver a lo que íbamos esto de cocinar se me había olvidado ya y por cierto ahí veis en lo de la experiencia pone elige una clase vale si le doy en la l pues tengo para elegir y entonces pues esto me da todo esto experiencia extra por minar esto me da por combate y menos el de vago que no me da experiencia extra artesano granjero leñador y pescador me da por hacer crafteos entonces yo creo que lo mejor de coger sería o bien leñador o artesano aunque yo creo que será mejor leñador así que voy a coger leñador y ahora como veis arriba sale el leñador siempre me va a salir vale y ahora cada vez que le vea a la l puedo mejorar aquí habilidades obviamente tengo que craftear algo para conseguir algo nuevo entonces yo por ejemplo ahora a ver si me dan uno más me hacen la pechera si hago la pechera me tengo que craftear más cosas vales me irán dando experiencia y así voy a hacerme de hecho no es que necesito esto voy a ir consiguiendo un poquito de esto y cuando vaya pegando saltos o cualquier cosa me van a dar experiencia extra y cada vez que hago cualquier cosa pues me da experiencia y así con todo así que nada esto después diréis bueno y que ventejas tiene esto pues si le subo minería me va a dar el doble de más probabilidades de que me den 22 tropezos de los ores y me dan cada cinco que suba más velocidad de esto con ataque pues cada cosa tiene alguno entonces pues eso yo creo que es bastante interesante y bueno a lo que íbamos a ver qué más yo creo que esto lo voy a guardar y nada a ver yo quería hacerme una pala falta ponerle esto y ya está listo esto me lo llevo y esto también y a ver esto me lo voy a ordenar un poco esto por ahora no lo voy a usar para nada que que yo sepa estos bloques ahí esto y esto ahí vale más o menos está todo ordenado y venga ya justo cuando se me empieza a hacer de noche pues rápidamente necesito comida sinceramente y ahí hay caña de azúcar por ahora me la voy a llevar esto aquí hay algo interesante aparte de carbón vale no voy a entrar ahora en minas no tengo ganas y espero que no aparezcan muchos bichos y no me gusta mucho el bioma en el que ha aparecido pero bueno la cosa es buscar un bioma que si nos guste esto me lo llevo y que puedo hacer vale como veis pues esto es lo que tenemos ahora por aquí hay cosas iluminadas que eso creo que son las setas porque las setas iluminadas voy a poner el zoom al mínimo y pues nada tengo puesto las botas estas de agua y a ver a dónde vamos podría hacerme barco pero la verdad que no sé no me convence mucho eso de hacerme barco y esta isla no esa no es en la que estábamos y en el agua no sé si hay bichos eso es nieve vale vamos a ir hacia la nieve creo que es nieve eso espero por lo menos así que nada vámonos hacia la nieve y mirad esas son las setas que están iluminando que sirve para comida vale tengo que buscar más setas de estas ay mira el endermanese mata a los troopers vale pues nada veis ahí ahora sale punto de habilidad 3 si le doy a la L puedo mejorar y por ahora yo voy a mejorar atletismo que esto da más velocidad y menos daño al caer vale no le he dado a echo si no le doy a echo no se me guarda así que nada vale eso no sé lo que es pero no me gusta aquaman vale no me gusta lo que estoy oyendo vámonos vámonos porque lol eso supongo que ahora ha sido como demasiado bien visto no es el típico lag que tú ves que de repente así no ha sido como si hubiese sido intencionado no sé la verdad voy a hacer un barco voy a hacer un barco porque sí y esto me lo llevo así que nada a explorar dije que iba a la nieve y se me ha olvidado por completo eso que dije pero bueno da igual y ahí va a ser nieve de la cima de la montaña no de otra cosa así que vamos a ver un poquito a ver que nos encontramos por aquí y a ver a ver que hay a ver si encontramos algo interesante o algo por el estilo pero aquí por lo que se ve solo hay agua que ha pasado que ha pasado no sé que ha pasado se ha roto el bote de repente y esto que como sube aquí vale a ver mmm esto así y creo que vamos a tener que hacer más de un bote porque si lo estoy viendo y nada venga hemos tenido suerte de habernos caído cerca de esto vale venga yo no le he dado a chief que sepa ni nada porque si no luego te estaría por ahí y vale a eso morado es una seta una seta que no sé ah vale creo ahí hay cofres vale espero que no haya ningún monstruo ningún bicho ni nada no lo sabía lo sabía lo estaba viendo vale para empezar quitamos esto rápido vale iluminamos un poco iluminamos vale ya tenemos cofres me digas que están vacíos todos no ostras no tengo vacío en serio solo hay un cofre lleno vaya en fin nivel de habilidad 4 hemos subido 9 así de repente vamos a subir esto hasta 10 y que podemos hacer mmm si tuviese cuerda me haría una caña y me pondría a pescar pero la verdad que no sé y haz subirlo todo al ataque y ahora vamos a tirar todo lo que no nos vaya a servir a ver yo tiraría esto podemos encontrarnoslo y hemos visto que hay bastante esto también no me lo podría haber comido si es que que más puedo tirar esto puedo cocinar lo que tengo en cualquier momento esto también y esto esto sirve para para que sirve esto a lo mejor esto se pone aquí en el bowels o algo no ostras y esto lol eh vale he descubierto que hay ahí una cosa extraña y la carne de zombie no estaba tan al fondo así que la podremos comer a ver esto lo tiro eh que más puedo tirar esto vamos a comer un poco para regenerar bueno no tengo nada que regenerar pero bueno da igual eh que más es que no sé me da pena tirar todo esto lo tiro esto la verdad que no estamos en hardcore para usarlo eh es que no sé que hacer a ver vamos a esto que es es que no sé para qué sirve esto no sé si se come nada no tengo ni idea cubo esto y esto si me tengo pongo esto aquí cojo más velocidad o algo pues nada me gustaría hacerme una mochila la cosa es que no tengo cuero entonces que puedo hacer voy a bajar aquí y esto lo tapo vale bien te has metido en una dungeon y ahora es que que hago que hago vale estoy escuchando ruido voy a poner aquí un un waypoint que ponga cosas y venga es que empezamos la serie fuerte si os dais cuenta si os dais cuenta a ver necesito coger el cofre perfecto el cofre venga aquí no aquí lo ponemos aquí vamos a dejar todo esto vale vamos a dejar eso nos vamos a llevar esto de madera y ya el resto de cosas pues las vamos cogiendo esto lo tenemos explorado siguiente sala aquí hay tarta perfecto me viene muy bien estoy escuchando blaze no sé vosotros aquí hay algas que no sé para qué sirven entonces bueno nada solo brillan puede venir bien para la decoración pero la verdad que ahora mismo no es lo que yo quiero vale estamos aquí con monturas etiquetas y no sé si habrá salas abajo salas arriba ni idea esto que son semillas normales rompemos y vale ahí hay hierro nada por aquí vale es que veis solo matando al zombie nos han dado 6 puntos de habilidad o sea por mi encantada picamos eh a ver vamos a subir ataque y también un poco de defensa vendría bien y vamos a seguir aquí picando por picar me dan 3 puntos viene la araña viene la araña viene la araña viene la araña me da tiempo y venga esto me viene bien para hacerme ahora una caña si eso vale por picar cuántos minerales no sé no me he fijado pero por picar x minerales pues ores me dan 3 puntos de habilidad y a ver vamos a subir defensa al 15 y esto al 12 por ejemplo a ver no cuidado 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 vale aquí nada aquí tampoco hay nada vale aquí sí rápido fuera vale nos ha dado hoy aquí hierro por aquí no hay nada por aquí tampoco hay nada ojo de verdad es un poco sosa esta dungeon tiene muchas salas vacías aunque bueno tampoco me voy a quejar no vaya a ser que después me vaya a nadar por todos lados vale ahí hay un esqueleto lo habéis visto de principio vamos a mejorar ataque al 15 rápidamente allá vamos tiene flechas no sé de qué tipo pero tampoco me interesaba saberlo y esto pues vamos a subir ahora al letismo vale ya estamos subiendo rápidamente esto de matar mobs pues se me da bastante bien no es difícil así que yo encantada y ya hemos visto todo yo estaba escuchando blaze así que algo de blaze tienes que ver por aquí hacia abajo pues ni idea vamos a ver a ver si puedo estaba más hacia esta dirección creo yo exacto vamos a hacer aquí una subida rápida así de emergencia rompemos si fuese por mí si estuviese machetada quiero decir yo lo dejaría porque al final me va a venir mejor dejarlo y tener una granja de blaze donde conseguir barras de blaze y todo eso pero la verdad que ahora mismo con lo débil que estoy mejor que no aquí nada me persigue una araña ah pues no no veo la araña ahí hay carbón no lo quiero ahora mismo y no sé cuántos niveles habrá nos vemos no ha aparecido un blaze no que se no dónde está el blaze vale voy a ir a poder otro pico que me lo he dejado allí ah vale que hay bajadas bueno y justo aquí estaba la bajada perfecto cuidado con el zombi vamos a subir y vamos a coger el pico ah pues no no hay pico pues nada perfecto pues nos hacemos otro cofre otro pico y todo lo que haga falta mientras no muramos perfecto y vamos a hacernos aquí más cofres ahora vamos a dejar aquí todo lo que hagamos y ya lo ordenaremos ya tendremos tiempo para ordenar no os preocupéis y vamos a dejar también un horno aquí y que se vaya cocinando lo que sería el hierro para ir haciéndonos más armadura y todo eso esto lo dejamos y vamos a hacernos os dais cuenta es que no nos ha hecho falta ni bajar a la mina mucho y ya estamos aquí con con un pico de hierro con un hacha y me voy a hacer otro pico de hierro porque se me va a romper voy a acabar ese y punto y vamos a hacer otro pico como ya he dicho aquí lo tenemos y esto para dentro vamos a mejorar el que? pues atletismo pondría yo uy cuidado y yo creo que estaría en este comienzo para la serie me ha quedado interesante sobre todo por esta última parte uy 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 que me he puesto nerviosa y he dejado aquí bloques vamos a volver a mejorar aquí bueno, estábamos mejorando vamos a subir por ejemplo esto para tener un poco de todo y ya ahí seguiré subiendo y nada pues que me puedo hacer me voy a hacer por ejemplo un casco y vamos a seguir explorando esta parte no, era hacia abajo y bueno pues yo me desvío por aquí espero que os haya gustado y la verdad que la apalatite sword hará seis de daño pero dura poquillo más bien pero mejor algo que nada ya lo dije antes creo que lo dije y no sé por qué he comido carne de zombi sabiendo que aquí abajo tenemos comida y no veo ningún otro cofre hay cofre, no hay cofre o qué pasa no, esta parte solo hay blaze aquí hay un cofre y esto y esto pues investigaré para qué sirve no sé de qué motes no tengo ni idea sinceramente no sé nada de nada y a ver voy a comer un poco y ahora vamos a coger por aquí y... ¿eso qué es? eh vale, no tengo ni idea de lo que era pero tampoco me iba a riesgar a que me hicieran daño o cualquier cosa no, esto debería haber sido así y esto pues lo quito vale, y esto... vale, aquí hay blaze y arañas mezcladas y no sé qué más hay hay un mot de los gorros por eso ha salido eso y esto pues la verdad que ya lo cogeré en su momento vamos a subir esto al 10 excavación vamos a subirlo al 2 y bueno, pues ahora ya así que sí me despido mientras aquí mato a blaze me voy a despedir de una forma un poco aventurera pero bueno, así os será más divertido seguro que me dan con fuego o algo y vosotros... no, voy a morir Alba, vámonos ¿hacia dónde estaba la subida? bien, ahora te pierdes perfecto, Alba, perfecto hacia aquí no era aquí está no, de lleno me ha dado pero... ostras uff... esto está fatal, de verdad esto me pasa por querer finalizar el vídeo de forma aventurera, como he dicho que no haya nada no hay nada, perfecto corre, come me pongo aquí y he regenerado vida no, 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 no por favor venga, ahora me entra hambre pues ahora voy a comer bueno, da igual bueno chicos, espero que os haya gustado mira, finalizo aquí con un ratito de luz verde que nos va a dar el poder y bueno chicos, espero que os haya gustado like, favoritos, comentad y si queréis que siga subiendo esta nueva serie mods pues ya sabéis y recordaros de votar por el nombre que queréis que tenga y bueno pues nos vemos, chao